En ese sentido, la ley Olimpia lo que busca es poder incorporar a nuestra ley 26.485 tipificar la violencia digital como una forma de violencia por motivos de géneros. Esto nos va a permitir incluirla entonces también en las políticas públicas, en las instancias de prevención, pensando también en lo necesario que es la educación digital. Creo que la ley Olimpia viene a traer un marco que puede ayudar a un punto que para mí es fundamental y que trabajo permanentemente en todo mi desempeño, no solo como diputada, sino también como defensora de los derechos humanos, que es la alfabetización digital.